Bueno, en esta segunda parte, para que se olvide un poco, vamos a presentar danzas con influencia poliésica. Primero vamos a presentar un tango rapado que se va a ir a pareja. Luego de eso vamos a presentar una parida, danza de ritmos suaves, en donde apa significa beso y rima significa más. Y para salir y danza, vamos a danzar notea, es una danza de mujeres a ritmo del todo. Nos vamos entonces con esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!